¡Nos están superando! ¡Nos están superando! ¡Están en la cocina! ¡Están en la cocina! ¡Están en la cocina! ¡A toda la posada! ¡Hombre! ¡Ya! ¡Carajo! ¡Nos están en la cocina! ¡Vamos a mantener el balanceo, fuego rápido! ¡Y! 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 ¡No me acuerdo que me las he metido, tío! ¡Ah, sí! ¡Va la blindada, encamisada! ¡Mierda! ¡Mierda! Venga, céntrate ya, céntrate, tira que hay que repartir plomo, atocho y mucho ¿Estás ahí? ¡Han salido para abajo, mierda! ¡Buena, pues tira! ¡Tira por aquí! ¡Tira! ¡Arriba, arriba, sube! ¡Move, move, 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 move! ¡No! ¡Oh, shit! Vamos a ver ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? ¿Dónde andará el pavo? ¡Es que nos han dado la vuelta ya! ¡Me cago en la leche! ¡Me cago en la leche! ¡Que esto no puede ser así! ¿Has visto? ¡Tira, tira! ¡Venga, tira! ¡Venga, tira! ¡Que ya es un plan! ¡Entro en modo rague y la liamos! ¡Movimiento en la cubierta del estribor! 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 ¡Venga! ¡Movimiento en la cubierta del estribor! ¡Venga! ¡No, mierda! ¡Me caches, me caches! ¡Venga, va! ¡Hemos conseguido coger un poco de ventaja! ¡Falta mucho! ¡Me ha sacado el calentamiento! ¡No! ¡Me cago en la leche! ¡Me están esperando, me están esperando! ¡Vamos a ver! ¡No, no, 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 no! ¡Es ahí! ¡Qué surprise en el face! ¡Venga! ¡Next! ¡Vámonos, venga! ¡Estás por ahí, estás por ahí! ¡Ahí estabas! Había visto parecerte mover por ahí... ¡No! ¡Uh! ¡Me la he vuelto, me la he vuelto! ¡Venga, come on, come on, come on! ¡Oh, oh, oh! ¡Ja! ¡Surprise! ¡Toma, surprise! ¡In the face! ¡No, no! ¡Que está aquí, está aquí, está aquí! ¡Madre mía, vas a pillar! ¡Madre mía, me has pillado! ¡Cómo me has pillado, chaval! ¡Cómo me has pillado! ¡Madre mía, es un suicida en potencia! ¡Venga, tira por aquí! ¡Tira por allí! ¡No! Ok, nadie por ahí... Por aquí... ¡Eso por allá! ¡Eso por aquí! ¡Eso me asoma! ¡Pues asomo yo! ¡No! ¡Uff! ¡Madre mía, la que me ha hecho, la que me ha hecho! ¡Me la ha liado, me la ha liado! ¡Me la ha liado con toda! ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Estás por aquí! ¡Estás por aquí! ¡Que he visto... ¡He visto tu señal! ¡La muerte! ¡Me toca hacer a mi compañero, a la gente! ¡No! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Me la han liado, me la han liado! ¡Madre mía! No sé cuántas veces me cargo al... Hago el matarreyes, en serio Es como... ...lo más... ...clásico, fácil... ...en... ...en el COD ¡No sé! ¡No sé! ¡Eso no atraviesa! ¡No! ¡No atraviesa! ¡Oh! ¡No! ¿Para qué haces eso, tío? ¿Para qué haces eso? ¡Madre mía! ¿No asomarás, no? ¿O sí? ¿Me asomas? No me asomas, no ¡No! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡No! ¡Vaya bombazo me ha caído en toda la cara! ¡Vaya bombazo, tío! ¡No! ¡Incima otra vez, no, tío! ¡Wow! ¡No! ¡Guau! ¡Mierda, mierda! ¡Estos me manía! podemos ni asomarnos tío. Ahora sí. Mielda, 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 dale, dale, matabilia, dale, matabilia, anda, matabilia, si me gusta. No. Ah, joderse. Uh, pues se va por mí, eh. Iba por mí. Te quedaste con la gana, chavalín. Venga, vámonos. Por aquí, por allá. Eh, por ahí viene, por ahí. Nos están superando. No, no. A toda la posada, hombre, ya, carajo. Ven aquí, ven aquí. Ah, venga, venga. Ah, ok, estamos todos ahí en modo, modo killa. A ver si salía, ok. Ok, ok, sube, 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 sube. Venga. Eh, que hay otro. ¿No había otro? ¿No había otro? ¿Sí, no? Parece que no. ¿Hay nadie más? No. Oh, oh, oh. A ver si queda bien. Toma, ya, hombre. Uh, toma, toma, rajote que te ha llevado. Madre mía. Ya apuradita, eh, apuradita. Oh, my God. Nada, empezamos ahí un poco malamente, pero hemos calentado. Y oye, todo esto, canela fina, canela fina. Joder, ¿cuánto tiré con en la cabeza, tío? Uh, what? Hay uno cagándose en su equipo, creo. O en el mío, no lo sé. Yo estoy 16, 6, 17. Bueno, chicos, todo el mundo empieza o tiene un mal día. Madre mía. Ay, pero en fin, chicos, como siempre, espero que os haya gustado. Os he encantado. Realmente, ya estamos muy cerca. 19 bajas, creo que han sido unas cuantas a cuchillo, no sé cuántas. Pero me faltan unas 30 bajas, creo, a Snipa. O algo menos para ya sacar, por fin, el último cauflaje de este Snipa, del 1903, ¿sí? El oro y, por fin, el diamante. Así que, chicos, atentos a los próximos vídeos. Espero que ya con uno más ya lo alcancemos. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao. 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 Gracias.